Antes de empezar con la desintegración, tienes que saber lo que es el número atómico y el número másico. El número atómico es el número de protones de un átomo. Y el número másico se representa con una zeta. Es el número de protones más el número de neutrones. ¿Vale? Entonces aquí cuando te dan un átomo, te dan una cosa así. Por ejemplo, el carbono te dan. Eso lo ponen delante o detrás. Delante. 6, 12. Esto quiere decir que tienes 6 protones, este es el número atómico. Voy a poner aquí... Z, A. Abajo pone el número atómico y arriba el número másico. Esto quiere decir que este tiene 6 protones. Y el número de neutrones siempre es... Yo le llamo en el número de neutrones el número másico menos el número atómico. Porque esto es el número de protones más neutrones. Si le quita el número de protones, te queda el número de neutrones. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, es el número de nucleones. Entonces te tiene 6 protones y 12 menos 6, 6 neutrones. ¿Vale? Los electrones nos hacen falta, pero si es neutro, el número de electrones es igual que el número de protones. Entonces, si yo fuera Iker Jiménez diría, oh, oh Dios mío, 6, 6, 6, el carbono es el elemento de la bestia. ¿Somos demonios todos? No. ¿Vale? ¿Podría ser que el demonio... Claro que podría ser. Puede ser todo. Pero no es así. ¿Sabes lo que es un isótopo? Tiene el mismo número de protones, es decir, el mismo elemento, pero tiene más neutrones. Estos dos son isótopos del carbono. Tienen el mismo número de protones, 6, y el número de neutrones, 7 y 6. ¿Vale? ¿El isótopo se dice cuando son dos, no? No, el mismo elemento que tiene un número de neutrones es distinto. Ah, digo, el carbono tiene 3 isótopos. Uh-huh. El cloro, por ejemplo, tiene dos isótopos. Tiene uno, que tiene 17 protones, como todos los cloros del mundo, pero uno tiene 17 neutrones. Esto es igual, a veces, otras veces no, ¿eh? No te vayas a guiar por eso. El número de protones en neutrones no es igual. Y otro tiene 18, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente hay isótopos que son inestables. Por ejemplo, el carbono es estable así. Pero el carbono 14, que es otro isótopo que es del carbono, que tiene esos neutrones, no es estable. Y los neutrones con el tiempo van saliendo. Que es cuando se emite radiación. ¿Vale? Por eso tú, sabiendo el carbono 14 que queda, sabes el tiempo que llevarlo. Porque tú sabes cada cuánto se va gastando, cada cuánto sale un neutrón. Eso se sabe. Entonces, sabiendo el número de carbono 14 que quedan, si quedan muy poquitos es que son muy antiguos. Y si quedan muchos es que es muy moderno. Datación por carbono 14. Bueno, fácil, ¿no? Esto es fácil. Esto es recta y ya está. Gracias.